El mescadillo de Cáritas que hacemos todos los años, excepto un año de la pandemia, del COVID, y el fin del mescadillo es, en principio, fue darle visibilidad a Cáritas en Molina, porque allí encerrados, como los libros que están en la estantería no se leen, hay que sacarlos fuera para poder leerlos, y Cáritas salió para que sea visible y puesto en un lugar tan destacado como es el Paseo Rosales, donde tanta gente pasa y, en cierto modo, también ayuda a la venta de lo que allí se contiene. El contenido del mercadillo, del stand, pues son libros, entre ellos libros de autores de aquí, de la tierra, de Murcia, de Molina y pueblos alrededor, también libros generales, novelas, libros cuentos, libros infantiles, etcétera, y de todo. Y, aparte, es lo que, desgraciadamente, o como se quiera tomar más pega, son los peluches y los juguetes, que es lo que se vende. Al final, se saca una remuneración ahí de unos 2.000 euros al final de la campaña, fue así el año pasado, que no es mucho. Pero, bueno, aparte de la publicidad que se le da a Cáritas, pues tenemos esa pequeña aportación económica, que vale después para Cáritas comprar el tomate de aquí, de alguien del pueblo también, de las fábricas de Molina, en fin, el aceite, todos los demás productos, algunos productos, porque el dinero no es mucho para eso, es mucho más lo que se recibe del Ministerio de Agricultura, que es lo que se obtiene aquí. En fin, ahí estamos todos los días, mañana y tarde. Ahora explicará Paco Illán lo que es la distribución de los escritores y lo que él ha visto conveniente y aceptación de parte de los exclientes de aquí de Murcia. Y bueno, ya Vicente explicará lo que es Cáritas, un carácter más religioso que lo que yo estoy dando a conocer. Y vamos a pedir que continúe en esta aproximación a lo que es el Mercadillo para conocerlo más de cerca, como apuntaba anteriormente, conocer en este caso la parte literaria que tiene el Mercadillo, con la presencia de autores locales y de otros municipios de la región e incluso de otras provincias. Vamos a pedir que la persona que nos informe de todo eso sea Francisco Javier Illán Vigas, coordinador de esa parte literaria del Mercadillo y escritor molinense. Don Francisco Javier. Bueno, gracias. Pues veréis, yo empecé con esto en el 2018. Me gustaría antes de seguir recordar a Jesús Maeso, que fue otro de los organizadores concayetanos, de esta idea que como ahora vive tan a gusto allí en San Pedro de Espinatán, no quiere alejarse de allí, sino hoy le debería tocar estar aquí. Como usted ha contado de Maeso, y como sé que esto lo va a ver, vamos a darle un aplauso. Bueno, pues Jesús me invitó en el 2018 a participar en el Mercadillo un día. En ese momento a mí me gustó la idea. No por las ventas, las ventas son de los escritores, las ventas son pocas, pero son algunas. Y todos dejamos como mínimo el 30% de lo que se vende de nuestros libros, se lo dejamos a Cáritas. Pero ese año lo hablé con Jesús y le dije, ¿por qué no organizamos una invitación? ¿Por qué no hacemos una invitación a más escritores de la localidad, que no sea uno cada año? Porque para que pasen todos, en Molina de Segura, todos los escritores y escritoras pasen, no sé si haría falta, 50 o 60 años. Entonces dije, vamos a ver si lo hacemos más todos los días, en cada turno, mañana es tarde. La idea le gustó y lo sorprendente fue que ese primer año se apuntaron 36 o 37. Y ya a partir de ese momento ha sido todos los años, menos, como ha dicho Cayetano, el año que no se celebró, escritoras y escritoras de toda España. Hemos tenido de Alicante, de Albacete, de Almería, hemos tenido a uno de Madrid que se empeñó en venir. Y no vendió ni un libro, es pobre, pero se empeñó, lo pasó con nosotros, nos apoyó. Y este año lo mismo, hay unos 30 escritores y escritoras que van a participar en turnos de mañana o tarde. Y también encontramos escritoras bastante destacadas, como Chus Sánchez, que es cartagenera, pero vive en Alicante, que ha decidido venir. Escritoras jóvenes que se están abriendo el camino, que también era ese el objetivo. Y van a estar cubriendo casi todos los turnos de mañana y tarde. Creo que no es necesario decir los nombres de todos los que van a participar, porque algunos se me olvidarían y entonces quedaría mal. He citado esta porque es una autora muy destacada, igual que en su momento cité a nuestra paisana Lola Mondejas, porque era la más destacada que ese año participó. Y ellos vienen, ya os digo, con mucha voluntad de participar, de muchas veces vender también los juguetes y los peluches y demás, cuando no tienen demanda de sus libros. Y es, el Mercadillo es prácticamente la feria del libro de Molina, no hay ninguna feria del libro en Molina. Con la cantidad de escritores que venimos o que participa, es la auténtica feria del libro navideña. Y creo que va a seguir mucho más tiempo. Y ahora en representación de Caritas Diocesana y de Caritas de Molina de Segura, tiene la palabra Vicente Hernández Pérez, que es voluntario de esta organización humanitaria en nuestra localidad y consejero seglar de la zona pastoral de Caritas Diocesana en nuestro municipio, donde se integra nuestro municipio. Buenos días. Señor alcalde, autoridades y asistentes al acto. Como siempre, Caritas lo que hacemos, o por lo menos lo que hago, porque así lo siento, es dar las gracias por la atención y la ayuda que recibimos tanto de los estamentos públicos como de particulares y de toda índole, escritores, etcétera, etcétera. Sin ellos, nosotros no podríamos hacer nada, porque como sabrán, lo que damos es lo que recibimos, de ayudas tanto estatales como particulares. Luego también añadiría a lo que acaba de decir nuestro compañero cuando la fundación con Jesús Maeso, que por aquel entonces nuestro compañero Cayetano era miembro y estaba en las actividades del ayuntamiento, estaba como cofejal, y fue también con Jesús quien hicimos ese parto de inicio, y bueno, hasta que él ha estado con nosotros. Diría también el agradecimiento, que no se olvide, como he dicho antes, que gracias a la generosidad del pueblo de Molina podemos hacer grandes obras. Tanto es así que ayer cuando comentaba con un compañero lo último que hemos tenido, la recogida de juguetes que se produjo por donación de la Federación de Submarinistas, que hicieron unas pruebas ahí en nuestra piscina municipal, fuimos invitados, estuvo presente el director general de deporte, el concejal de deporte del ayuntamiento, el presidente de la Federación Subacuática y distintas otras personalidades. Y entonces aportaron juguete y aportaron también alimento. Hicimos unas fotos y me dice un compañero, ¿has pensado que a lo mejor esto, como yo lo distribuyo en la Tierra de Sanas, pueda generar, decía dos cosas, y una, que ya la había pensado yo, a lo mejor cierta envidia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cáritas que por desgracia pertenece, que saben que están asociadas a sus parroquias en municipios modestos que no tienen medios. Y que de vez en cuando nosotros tenemos la gran suerte de poder hacer lo que llamamos de la comunidad cristiana de bienes, repartir, donar. Han habido años, que con motivo ahora este año menos, pero con motivo de las campañas del Banco de Alimentos, se ha recogido en un fin de semana 32 toneladas de alimentos. Muy pronto, 32. Año siguiente, 31. Acumulamos una gran cantidad, más la aportación. Una empresa, para no molestar a nadie, 30.000 kilos de azúcar embolsado. Entonces, esa cantidad la distribuimos incluso a cáritas cercanas, pueblos que no tienen. Y eso, pues la verdad es que es de agradecer. Y yo en nombre de cáritas, en nombre de todos, y en nombre del que arriba, que es el que creo que nos motiva y nos mueve, y esa generosidad, agradecerla, porque sin ella, como he dicho al principio, no haríamos nada. Y hay mucha gente necesitada, no solamente de alimentos, y en eso estamos, en nuevos proyectos de atención personal, de seguimiento personal. Para ello estamos interconectados muy bien con los servicios sociales del Ayuntamiento. Hay una gran fusión para ser más eficaces. En fin, me podría alargar, pero no quiero tampoco eso. Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. De esa buena conexión entre cáritas y los servicios sociales, la Concejalía de Bienestar, podría hablarnos bien, la concejala está aquí con nosotros, de la colaboración de cáritas, y en cierta manera de todas las organizaciones humanitarias que colaboran con los ciudadanos de Molina de Segura. Y permítame una precisión, de envidia nada. Deben sentirse orgullosos de que exista una cáritas en Molina de Segura capaz de conseguir aunar tantos intereses comunes, que no son otros que ayudar a las personas que así lo necesitan. Para cerrar esta rueda de prensa, damos la palabra a nuestro alcalde, José Ángel Alfonso Hernández. Señor alcalde. Buenos días. Muchas gracias, Vicente, Francisco, Cayetano. Y gracias a los concejales del Gobierno, del equipo de Gobierno, Rocío Cozar, Juan de Dios García y María Viles, por estar aquí esta mañana. Me hacía mucha ilusión estar aquí acompañándoos en la presentación de este onceavo mercadillo solidario, porque no por la actividad en sí, sino por lo que hay detrás, ¿no? Y detrás está Cáritas. No seré yo quien descubra la labor humanitaria y tan necesaria, solidaria y generosa que hace Cáritas día tras día, pero hay veces que con la mera presencia, como estamos haciendo los tres concejales que me acompañan y yo, ya hacemos un gesto de involucrarnos con estos eventos que organizáis. Fijaros si le damos importancia, que a pesar de ser la onceava edición, es la primera vez que se hace una presentación en rueda de prensa en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de este mercadillo. Que ya hemos dicho, lo ha dicho muy en Cayetano, que se recauda un solo 2.000 euros, pero lo importante no es la recaudación económica, sino que lo que hay detrás, que es Cáritas, ¿no? Porque Cáritas es mucho más. Podríamos hablar del acogimiento que se hace, la recogida de alimentos, como se ha explicado, que también es muy importante, importantísima y vital, la cantidad de familias que gracias a Cáritas tienen algo que comer día tras día y también juguetes, como se ha hecho ahora también recogida de juguetes. Podríamos hablar también de la atención a los trassegúntes, como he dicho, o algo a mí que me apasiona, que es lo de las aulas de formación, porque esa es la verdadera rehabilitación de las personas. El dar una ayuda económica al final no deja de ser limosnas, pero no preparas a las personas para poder combatir y competir y poder formarse y poder trabajar, que es lo que se trata de una búsqueda de empleo. Como estoy muy ilusionado con el nuevo local de Cáritas que recientemente estuvimos visitando y viendo las instalaciones, estoy deseando que pueda ponerse en marcha, porque me consta que va a tener aulas de formación, que como digo, es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, por el trasfondo que hay detrás y la labor humanitaria que se puede hacer, de verdad, de ayudar a alguien a poderle dar opciones de poder competir por un empleo, aunque lo están haciendo ya continuamente, pero que en Molina de Segura vaya a existir esa aula es muy interesante. Nada, yo de verdad agradecer a Cáritas la gran labor que realizáis. Efectivamente hay una estrecha relación entre el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, con un convenio que tenemos de colaboración, pero aún así quiero daros las gracias personalmente, Vicente, y así te pido que lo traslades a nivel regional, como a nivel local, Cayetan y Francisco, porque realizáis una labor que lamentablemente hay que reconocer que la Administración Pública está muy limitada a poder prestar. Esta asociación de voluntarios que busca generosidad cuando ellos son los más generosos, yo creo que la sociedad debe hacer una contraprestación y ayudarles en todas las actividades que vayan realizando y si ahora nos piden la ayuda para este mercadillo, yo animo a que la gente se pase por este mercadillo, que compre algún libro, porque un libro, regalar un libro siempre es algo muy positivo y además si son de escritores que todos conocemos y que es importante tener en nuestras bibliotecas particulares, tener libros de estos autores, que además en algunos incluso van a estar dedicando a los libros. Imagino, ¿no, Francisco? Así que eso no se puede dejar de aprovechar. Como digo, esta labor que realiza Cáritas llega a unas situaciones que por parte de cualquier Administración costaría mucho más tiempo llegar y difícilmente podría dar satisfacción tan global como hacen ellos, de una forma inmediata y de una forma completa de seguimiento y acogimiento a estas personas que, como digo, necesitan la ayuda. En nombre de la ciudad de Molina de Segura os doy las gracias y os animo a que sigáis haciendo este gran trabajo que, de luego, parte de este alcalde y de este equipo de gobierno se os va a reconocer día tras día. Muchas gracias.